¿Sientes que tu vida y salud van en declive? Llegué al punto donde no quería continuar. ¿Tu alimentación y hábitos te están acabando? Podría beberme buena parte de todo. Este equipo médico llega a tu hogar para darle un giro a tu vida. Examinan tus rutinas, alimentación y estado físico para hacerte recomendaciones con tu bienestar en mente. El Doctor en Casa. Nuevo horario. Lunes, miércoles y viernes. 1 p.m. Por HITN. 2 p.m.